El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana estalló huelga en la máxima casa de estudios y paralizó labores en todas las dependencias nicolaitas. Más de 55 mil alumnos quedaron sin clases. Los docentes se oponen a que se retenga la parte proporcional del impuesto sobre la renta, que cada uno debe pagar y señalan que no se ha cumplido al 100% la revisión contractual. Durante la Asamblea de Profesores con Derecho a Voto, 850 estuvieron a favor de la huelga, 500 en contra y 100 se abstuvieron. A las 12 horas comenzaron a colocar las banderas rojinegras en el Colegio de San Nicolás. El líder sindical, Lauro Chávez Rodríguez, dijo que no se levantará la huelga hasta que sean subsanadas las supuestas violaciones del contrato colectivo de trabajo y no se les cobre el ISR. Se comprometió a pagarnos completo las prestaciones mal calculadas que no se ha cumplido y por otra parte también nos disminuyó el salario. Esta anualidad, el SPUM, comprensivo de las circunstancias económicas del país y del Estado, aceptó un incremento muy magro al salario y ahora nos descuentan, nos disminuyen el salario que este pequeño incremento se diluye. Lauro Chávez Rodríguez dijo que el sindicato había renunciado a la huelga en dos ocasiones, porque el rector Salvador Jara ofreció subsanar las violaciones al contrato y 60 días después no han tenido respuesta. No ha firmado nuestro contrato colectivo de trabajo, cosa que se había comprometido el 5 de marzo, se comprometió que en 15 días firmaría el contrato colectivo y aún es día que no lo firma. Más de 55 mil alumnos quedaron sin clases cuando hace apenas un mes las habían reanudado, tras la huelga de 48 días que había estallado por parte de los empleados administrativos. A nosotros nos afecta mucho porque ya hubo una huelga y lo cual perdimos demasiadas clases y ahorita con esta otra pues a lo mejor estaríamos a punto de casi perder el semestre, sería mi punto de vista. Las banderas rojinegras quedaron colocadas primero en el colegio de San Nicolás y después en todas las preparatorias y facultades, dentro y fuera de Ciudad Universitaria. Para Cuastar TV, Dulce Arriaga.